CAPÍTULO 1 DISPOSICIONES GENERALES ARTÍCULO 1 FINALIDAD DE LA LEY La ley quiere asegurar que las personas con discapacidad reciben el mismo trato y las mismas oportunidades que el resto de las personas. También quiere asegurar que las personas con discapacidad ejercen por sí mismas sus derechos. Las personas con discapacidad pueden conseguir la igualdad de oportunidades y ejercer sus derechos con ayudas para hacer su propia vida, para conseguir un trabajo, para que los sitios y las cosas sean accesibles y para que desaparezca la discriminación. Además, la ley hace una lista de los incumplimientos y de los castigos, cuando alguien trata mal o discrimina a una persona con discapacidad. ARTÍCULO 2 DEFINICIÓN DE PERSONA CON DISCAPACIDAD Una persona tiene una discapacidad cuando tiene una deficiencia y encuentra barreras a su alrededor para poder participar en la sociedad igual que las demás. ARTÍCULO 3 Derechos de la persona con discapacidad El Estado garantiza un entorno propicio, accesible y equitativo para su pleno disfrute sin discriminación. Los derechos de la persona con discapacidad son interpretados de conformidad con los principios y derechos contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ARTÍCULO 4 PRINCIPIOS RECTORES DE LAS POLÍTICAS Y PROGRAMAS DEL ESTADO RESPETAR LA INDEPENDENCIA DE LAS PERSONAS Y SU LIBERTAD PARA DECIDIR LO QUE LES AFECTA EVITAR LA DISCRIMINACIÓN PROCURAR QUE TODAS LAS PERSONAS PARTICIPEN PLENAMENTE EN LA SOCIEDAD RESPETAR A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PROMOVER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PROMOVER LA ACCESIBILIDAD PROMOVER LA IGUALDAD ENTRE EL HOMBRE Y LA MUJER RESPETAR EL DESARROLO DE LOS NIÑOS Y DE LAS NIÑAS CON DISCAPACIDAD Y SU PROPIA IDENTIDAD ARTÍCULO 5 ROL DE LA FAMILIA EL ESTADO RECONOCE EL ROL DE LA FAMILIA EN LA INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN EFECTIVA EN LA VIDA SOCIAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD LE PRESTA ORIENTACIÓN Y CAPACITACIÓN INTEGRAL SOBRE LA MATERIA, Y FACILITA SU ACCESO A SERVICIOS Y PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL ARTÍCULO 6 RECURSOS DEL ESTADO A. EL ESTADO ASIGNA PROGRESIVAMENTE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA PROMOCIÓN, PROTECCIÓN Y REALIZACIÓN DE LOS DERECHOS DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD, Y PROMUEVE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN ESTA MATERIA Los gobiernos regionales y las municipalidades promueven la participación de las organizaciones de personas con discapacidad en el proceso de programación participativa del presupuesto b. La integración de la persona con discapacidad, CONADIS, promueve un programa de capacitación de recursos humanos en la atención de la persona con discapacidad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.